Ahora ya estamos de gobierno y tengo que cumplir lo que he ofrecido al pueblo. Lo que he ofrecido sobre el tema, tenemos los retos del hospital, el puerto, con las dragas, el tema de la electrificación rural, terminar la carretera que se ha malogrado en la Federico Basadre y el gas también. Es verdad. Eso está un poco más complicado, pero lo vamos a hacer. Solamente necesito que me den un poco más de tiempo. Hoy día...